La revista Frecuencia 12 en las jornadas de este lunes y ya doy las buenas tardes a Raquel Piña, metodóloga de la Dirección Provincial de Educación. Buenas tardes Raquel. Buenas tardes, Yuneli. Habíamos adelantado, previsto para hoy, conocer detalles acerca de la continuidad de estudios en los alumnos que concluyen ahora el noveno grado. Sí, es un proceso fundamental que acontece hoy en nuestras instituciones educativas y precisamente es la continuidad de los estudiantes que culminan el noveno grado y que se dirigen ya sea a las modalidades de preuniversitario o de la enseñanza técnica y profesional. En esta provincia de Granma contamos con una matrícula de 6.916 estudiantes. Todos tienen garantizada la continuidad de estudios, ya sea a un nivel educativo o a otro. Como parte del proceso de la continuidad se han acontecido varias acciones. Por ejemplo, ya en las instituciones educativas se divulgó el escalafón, se hizo el llenado de las boletas donde los estudiantes plasmaron sus 10 opciones y esta fue aprobada por la familia. Y como parte del recorrido se hicieron las captaciones para las escuelas militares Camilo Cienfuegos, las captaciones para los estudiantes que hoy están optando por formación pedagógica en cada una de nuestras modalidades y ya se efectuó la primera convocatoria de exámenes de ingreso al IPBC. Le digo primera convocatoria porque excepcionalmente este curso escolar, por las necesidades que hay de incrementar las matrículas en estas instituciones educativas, se va a efectuar una segunda convocatoria que estará ocurriendo en nuestra provincia entre los días 14, del 11 al 14 de octubre. Ahora, profe, ¿quiénes se presentan a esta segunda convocatoria de exámenes de ingreso al IPBC? A esta segunda convocatoria de exámenes de ingreso al IPBC, como así está establecido por la resolución de la Ministra de Educación, se presentan los estudiantes que suspendieron en la primera convocatoria, solo deben presentarse a la asignatura en la cual suspendieron. Y otros estudiantes que tienen interés y que en ese momento cuando se hizo el proceso, aún no se habían definido de que aspiraban a ingresar a estas instituciones educativas. ¿En qué fecha se hizo la primera convocatoria? En el mes de marzo se hizo la primera convocatoria, en el mes de abril. ¿Y cómo fueron los resultados en esa primera convocatoria? Bueno, nosotros tenemos un plan en nuestra provincia de 240 plazas y se presentaron 257 estudiantes. Es decir, que estamos cumpliendo con el plan extravecido. Tenemos 17 estudiantes aún que quedaron aprobados de la primera convocatoria, más 28 estudiantes que se van a presentar a esta segunda convocatoria. Que va a ser del 10 al 14. Del 11 al 14. Del 11 al 14 de octubre. De octubre. Otra de las modalidades que tiene la educación al terminar el noveno grado es la Escuela Militar Camilo Sin Fuego, que usted nos decía ya hizo su captación. La Escuela Militar Camilo Sin Fuego hizo su captación. Estamos en espera del resultado, es decir, de todos los estudiantes que se presentaron. ¿Cuáles son los que van a ingresar cuando terminen el noveno grado? Profe, yo le propongo hacer un alto en la conversación. Vamos a ver qué propone nuestro canal para hoy y luego damos continuidad al tema.